Enemigo público como Char, me las suaves del sistema, I don't give a fuck. En este mundo al revés, MGMX es el villano, enemigo público, desde el principio lo vi claro. Estudio a los cuarteles de hueco en la bomba casera, a los supervivientes los acuchillo con un cuchillo de madera. Explosiones en cadena, la sociedad se derrumba, pero el resto del parlamento me desvainando una rumba. Los gobiernos me ven como un supervillano, desde el raro flores que matan Takeshi y Kitano. Ataco sin hacer ruido como una guerra bacteriológica, con tanta rabia que parece que mis ataques no tienen lógica. Me deshago de los centinelas, casi tan rápido como cuando canto esta cantilena. Gobiernos, bancos, empresas multinacionales, nadie se salva de mis asaltos mentales. Tengo guerrillas acuarteladas en alcantarillas, va a ser peor que cualquier guerra de pandillas. El sistema que habéis creado está en caída libre, y no hay ningún dios al que rezar pa' que nos libre.